El director del grupo editorial Fondo de Cultura Económica, quien se encuentra en Colombia para la celebración del festival Voces de México en Colombia y la inauguración de la librería de la Casa Editorial en la ciudad de Medellín, felicitó a Notimex por su 50 aniversario. Notimex es una experiencia nacional, yo diría que ejemplar, que nació, digamos, en un momento en que justamente países como el nuestro, prácticamente todos los países latinoamericanos, éramos víctimas, así es la palabra, de los flujos informativos sesgados de las grandes metrópoles bélicas, culturales, en la zona de la Guerra Fría en 1968. A juicio de Carreño, Notimex tiene esa raíz heroica de tratar de tener visiones propias y flujos informativos propios, para leerlo al margen y en contraste con los flujos informativos metropolitanos o dominantes en el mundo. El énfasis que le ha puesto la actual administración con Alejandro Ramos es esa de centrarse en nuestros países, de nuestra región lingüística, de nuestras culturas que compartimos o son complementarias y con campos de interés también comunes como países y como pueblos. Por otra parte, Carreño aseguró valorar la Alianza de Fondo de Cultura Económica con Notimex, porque la agencia está atenta a las actividades que se generan en México y en otros países. Y nosotros mismos, de hecho yo he estado formando parte de sus órganos de gobierno, hemos dado ideas y hemos recibido ideas también, de tal manera que sí hay una hermandad entre el Fondo de Cultura Económica muy apreciada. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.